¿Qué te pasa? Que estás llorando No puede ser Si hasta ayer tú te veías Y decías que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime qué te hizo mal Dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera te has quedado Ya lo ves, fue llover sobre mojado Canal del Minipulpo Verte llorando No lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? ¿Qué podría ser que hoy en ascuas te has quedado? Y mi amor Igual que el tuyo Fue maltratado Canal del Minipulpo Vete llorando Vete llorando Luz de tu mirada Luz de tu mirada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? ¿Por qué hace que en ascuas te has quedado? ¿Y mi amor?